The Gallery o la Galería es una película interactiva que nos pone la piel de un curador de arte, que justo un día antes de la presentación de una importante obra para su galería, es secuestrado por un misterioso retratista, y ahora todo dependerá de nuestras elecciones para salir ilesos de este problema. Esta breve introducción a su trama puede ser válida para sus dos versiones, ya que esta película cuenta con una versión ambientada en 1981 y otra en 2021, haciendo una especie de paralelismo entre ambas épocas. En la primera versión de los 80 veremos a Morgan, una mujer que está a cargo de una galería de arte, quien está pasando por un mal momento personal y financiero, sin embargo a pesar de ello recibe una buena noticia, pues ha logrado obtener un día antes un importante retrato para ser exhibido en su galería, cosa que atraerá a muchos clientes. Más adelante ella conocerá a Dorian, un retratista que aparece de manera sospechosa en la galería, y que con engaño le hace sentarse en una silla con una bomba, quedando de esta manera secuestrada en su propia galería. Sin saber exactamente que busca Dorian, veremos como el retratista está constantemente cuestionando o interrogando a Morgan, sobre diversos temas relacionados al arte, protesta social, política y cuestiones personales, mientras hace un retrato de ella. Además también aparecerán otros personajes secundarios con los que vamos a interactuar y que debemos de tomar en cuenta porque podrían cambiar el rumbo de la historia. Ahora yendo a su versión de 2021, tendremos la misma trama, pero los protagonistas intercambiarán de papeles, es decir, Morgan pasará a ser Dorian y Dorian pasará a ser Morgan, contando obviamente con una ambientación más actual. Como ya es habitual en este tipo de juegos o películas interactivas, sus mecánicas se enfocarán en la toma de decisiones, que irán moldeando su historia y las relaciones con sus personajes, pudiendo obtener hasta 18 finales. Dentro de los puntos positivos que le encontramos a esta experiencia está su ambientación noche entera con la decoración, vestuario, intro cálido en sus escenas y su música, además de un buen manejo de cámaras. A esto se le suma la gran calidad actoral de los protagonistas, quienes interpretan muy bien sus papeles sin caer en la sobreactuación, contando con Anna Poppewell, quien participó en las películas de las crónicas de Narnia, y George Blackburn, conocido por la serie Vikingos, Versalles y una puntual participación en la serie de Netflix, Black Mirror. Esta película interactiva fue dirigida y escrita por Paul Rashid, quien ya cuenta con experiencia en el género, pues también estuvo a cargo de Fight Dates y de Complex. Superar una de sus versiones nos tomará algo más de una hora, pero es ampliamente rejugable si deseas obtener todos sus finales o logros. Sin embargo, es aquí donde encontramos un pequeño problema, al menos en su versión para Xbox, ya que al intentar volver a rejugar alguna de sus versiones, nos daremos cuenta de que no podremos saltar las escenas que ya habíamos visto anteriormente, o iniciar desde un punto concreto, siendo una característica que suelen traer las películas interactivas. Como conclusión, se puede decir que la galería nos brinda una interesante narrativa con varios momentos de tensión, destacando la buena dinámica que desarrollan sus protagonistas, con una adecuada comparación y ambientación de sus dos versiones, pero con un mensaje final algo flojo, que podría pasar a un segundo plano para quienes no estén interesados en temas políticos sociales. Recomendable si ya probaste los trabajos anteriores de su director o si eres fan de las películas interactivas. Eso es todo, espero que esta breve reseña les haya sido útil, y si fue así no olviden dejar su me gusta o suscribirse al canal. Nos vemos en un siguiente video.